Hoy les voy a contar una oportunidad fantástica que se llama Social Commerce, la mejor oportunidad de emprendimiento digital del mundo. Así que presten mucha atención y obviamente si tienen dudas o preguntas, me pueden escribir con toda carne. Vamos a hablar de tiendas virtuales, de un concepto también que se llama Dropshipping y es como tener una tienda virtual y convertirla en una empresa de distribución de productos de consumo masivo. ¿Listo? ¿De qué se trata nuestro proyecto? ¿Cómo ganamos dinero? Lo que hacemos nosotros básicamente es montar un establecimiento de comercio online low cost. O sea, por muy poco dinero vamos a montar un establecimiento de comercio, en este caso por unos 75 dólares o 260 mil 300 pesos, compramos algo que se llama una licencia o una franquicia. Con esa licencia o esa franquicia le vamos a comprar directamente a unas marcas americanas top de tendencia mundial que fabrican y manufacturan más de 500 productos propios en 10 líneas diferentes de gama premium. Lo que hacemos con esa licencia es, lo primero es cambiar de marca. Como yo tengo un permiso y le estoy comprando directamente a una fábrica, yo voy a obtener mejores garantías y beneficios que los que a mí me daría comprarle normalmente a un almacete cadena o una gran superficie. En pocas palabras es, digo de comprarle de uno justo y vuelvo el éxito y empiezo a comprarle directamente a esta fabricante a costo más barato y de mejor calidad lo que ustedes ya compran en sus casas. Yo no los conozco a ustedes pero yo sé varias cosas y es que ustedes se vayan y se cepillan. O sea, si yo voy a su baño voy a encontrar crema mental, jabón, champú desodorante, detergente, vitamina, maquillaje, etc. O sea, un montón de productos que sí o sí tenemos que comprar mes a mes. ¿Por qué no convertir ese gasto en un volumen de negocio y que eso me genere a mí utilidades e ingresos? Es básicamente ser un influenciador de marca, un embajador de marca. ¿Por qué Cristiano Ronaldo usa Nike y no Adidas? Pues porque Nike le paga Adidas, no. Esa es la respuesta. ¿Por qué Alejandro Giraldo usa estas marcas y no otras marcas? Pues porque estas marcas me pagan, las otras marcas no. Es así de sencillo. Y lo mismo va a pasar usted, va a pasar con usted. Usted va a usar su marca, la cual usted va a generar ganancias y beneficios por eso. Va a tener productos con ahorro, o sea, va a ahorrar dinero en su casa, va a tener garantía de 90 días y va a usar productos de mucha más alta calidad que los productos de mercado. Lo segundo es que como usted tiene un permiso, usted puede distribuir esa marca y hacer algo que se llama posicionamiento de marca y crear algo que se llama clientes. Yo no conozco ninguna empresa que no los tenga, una empresa sin clientes no existe. Cada cliente usted puede generar un margen de ganancia a la venta de estos productos que oscila entre el 25% al 50% de descuento, que sería más o menos un 75% de rentabilidad sobre la inversión. Alejo, ¿de qué depende el 75% de la rentabilidad? Depende de la cantidad que usted le compre en el fabricante. No hay mínimo ni máximo. Si ustedes montan una tienda y no es lo mismo comprarle al fabricante un producto y comprarle X cantidad. Si yo le compro al fabricante 300 puntos de volumen, que son más o menos un millón de pesos, un millón 90 mil, a eso yo le voy a hacer una ganancia de 915 mil pesos. O sea, termino con 2 millones 5 mil pesos de utilidad neta en el ejercicio comercial final. Hay una alianza actualmente con Servi Entrega. No hay mínimo ni máximo sin compras. Este es un ejemplo para la rentabilidad máxima. Pero obviamente yo puedo comprarle más, pero también puedo comprarle menos, obviamente. Esa es porque en esa cantidad me dan el descuento máximo. Les vamos a enseñar más de 9 estrategias comerciales para vender los productos. Les vamos a enseñar chat marketing, telemarketing, eventos comerciales para clientes, social selling, dropshipping, marketing. Diferentes estrategias para que puedan hacer ventas a través de conversaciones de ventas y material digital que les vamos a proporcionar para que ustedes desde Whatsapp, de manera sencilla, sin complicaciones, sin enredos, sin estrategias raras, sin conocimientos previos, desde hoy mismo, si quieren, puedan hacer ventas. Una persona hoy mismo podría empezar a hacer ventas. Hoy mismo podría arrancar a vender, a generar ganancias y utilidades por las ventas de los productos. Entonces, después de que tengan una tienda, tanto virtual, tanto online como offline, lo mejor de los dos mundos, y entonces su tienda empieza a ser rentable y empiecen a generar ganancias y utilidades, y haya una tienda exitosa rentable, vamos a empezar a hacer un proceso que es lógico y normal en cada empresa o negocio exitoso de franquicia, y se llama la duplicación. Es como no solamente este negocio o este local es rentable, sino como hago que otros locales o negocios sean rentables. Y para eso se llama apalancamiento o expansión. Resulta que cada persona que yo le cuente este proyecto, y se le prende el bombillo, es una tienda potencial donde el fabricante les va a pagar en su cuenta bancaria del 3 al 21% de por vida. Les pongo un ejemplo. Le contamos a Hugo, Paco y Luis. Ellos, cada uno compra su licencia, cada uno de ellos le compra al fabricante a costo, y de todo lo que ellos le compren al fabricante, en productos de consumo, vamos a decir mi primera necesidad, directamente ellos al fabricante, a ustedes el fabricante les pagan su cuenta bancaria del 3 al 21%. ¿Por qué? Porque ellos no le compran a ustedes, ellos son socios, ellos no son clientes. Ellos le van a comprar a la fábrica a costo, y de todo lo que facturen, les pagan en su cuenta bancaria del 3 al 21%. En ese ejercicio, en ese ejemplo, se ganarían 1.250.445 pesos, incluyendo el margen comercial, y recuperan su capital o plante o semilla, que es lo que nosotros sugerimos, que es un pequeño plantecito, para arrancar el negocio, básicamente. Entonces, ahí usted se podría ganar ese 1.250.000 pesos, en 20 horas se podría ganar ese dinero, pero si yo sigo abriendo tiendas, y abro 35 tiendas, podría generar usted de 3 a 6 millones de pesos al mes. Si facturo eso por 12 meses, genero 100 millones anuales en utilidades. Si abro 3 tiendas, genero 150 millones de pesos anuales. Y si abro 6 tiendas, genero 300 millones de pesos anuales en utilidades netas. Y logro construir algo que se llama un activo financiero, un sistema que genera ingresos con tu presencia física o sin ello. Y eso es lalocura.com, porque no solamente es montar, tener una tienda y ganar dinero, sino crear un activo que te permita literalmente viajar por el mundo, estar tocando un instrumento, dedicarte a tus hijos, tener más tiempo con tu familia, hacer lo que te gusta, y seguir generando ingresos. Obviamente eso va a requerir un tiempo, pero es algo básicamente que ustedes pueden hacer. ¿De dónde sale el dinero, Alejo? El dinero sale de que para que un fabricante lleve ese producto al cliente final, normalmente en el marketing tradicional, ese producto pasa por muchas manos. Ese producto es remanunciado. Por el mayorista, por el distribuidor, por el minorista, por el tendero, por la publicidad, por la logística. O sea, eso pasa por un montón de manos. Entonces, eso hace que el producto se encarezca y tú y yo paguemos por una botella de agua 2.500 pesos. Amigos, una botella de agua, hacerla, millones de botellas, puede salir en 200 pesos. Eso es agua y plástico. La materia prima de eso es elemental. Entonces, ¿por qué cobran 2.500? por una botella. Porque para que ese producto salga a la fábrica y llegue al consumidor final, eso pasa por un montón de manos de mano. Entonces, de eso se trata básicamente. ¿Qué hacemos nosotros? Eliminar internet diarios y comprarle directamente al fabricante a costo. Eso se llama network marketing o social commerce, como lo conocemos hoy en día. ¿Cuál es el fabricante que nos respalda? Esto es muy importante porque hoy en día hay muchos fabricantes y proveedores. Yo he conocido cientos de proveedores. Pero elegimos este proveedor porque cumple con ciertas características que ningún otro proveedor allá afuera cumple. En pocas palabras, es el mejor proveedor. Y esa es la razón por la que elegimos este proveedor y no otro. Esa compañía es una compañía americana multivillonaria que se llama Amway Digital que son dueños de 10 líneas de productos gama premium. Ellos venden desde productos de aseo del hogar ecológicos hasta baterías de cocina, bebidas energizantes, suplementos alimenticios dietarios, tratamientos capilares, belleza y maquillaje, marcas top de tendencia mundial. Entonces, elegimos esta compañía es porque la número uno en el mundo. Es una empresa que está en 108 países, tiene 60 años de experiencia, venden 8.4 millones de dólares anuales. Es un monstruo de compañía que tiene respaldo, solidez y trayectoria que me da confianza de que el emprendimiento que yo estoy haciendo no es algo que se inventaron ayer entre tres y están mirando a ver si funciona. Amigos, yo creo que ninguno de los aquí conectados tiene 62 años. Bueno, antes de que ustedes nacieran, esto ya funcionaba. O sea, hoy en día no está en tela de juicio si esto funciona o no. Ya funciona. O sea, ya funciona. Es más, usted no había nacido y ya funcionaba. Entonces, para que a veces la gente cree como que esto no funciona como si esto fuera una religión, ¿no? Esto no es una religión para que la gente crea. Esto es un negocio. Esto funciona a punto y se acabó. Y lleva 62 años funcionando en la historia. Entonces, este proyecto es una oportunidad, según los expertos financieros, no según mi opinión, es la mejor oportunidad de emprendimiento del mundo para tener un negocio propio en internet y convertirlo en una empresa de distribución, de consumo masivo. Ahora, ¿cuáles son los nichos de mercado en tendencia? Esto es muy importante porque, ¿qué es un nicho de mercado en tendencia? Nichos de mercado es la cantidad de población de personas queriendo comprar este tipo de productos. Por ejemplo, maquillaje, amigos, es una locura lo que hoy en día muere maquillaje. O sea, en el rubro de maquillaje estamos hablando de billones de dólares en facturación. Cuidados de la piel también es una tendencia, es un nicho de mercado en tendencia. Nutrición y control de peso. Amigo, la proliferación de tiendas, naturistas, gimnasios, suplementos. O sea, cada vez la gente quiere comprar más este tipo de cosas. Tratamientos capilares, nicho de mercado en tendencia. Y ecología, es un nicho de mercado. Resulta que nosotros, en esos cinco rubros que son nichos de mercado en tendencia, manejamos las líneas más top del mundo en esos rubros. Estamos hablando que, por ejemplo, nutrición, para hablarles una, la marca que nosotros manejamos es la marca número uno del mundo en sistemas de nutrición y control de peso. Cuidados de la piel y maquillaje está entre las cinco casas de belleza top más importantes del mundo. tratamientos capilares, estamos hablando de que compite con las líneas más finas del mundo en tratamientos capilares y ecología, literalmente no tenemos competencia. Entonces, eso es para que tengan una idea del potencial del mercado que hay. Porque es un mercado re, hiper, megapotencial. Para generar ganancias reales con clientes reales. O sea, el dinero que se hace aquí es real porque es una necesidad real. Al final, el dinero de cualquier actividad viene de dos factores. O la beta de un producto o un servicio. No hay más. Si a usted le proponen una actividad y no hay ningún producto o un servicio que compre un cliente final, vea, abra el ojo. Porque es que en la vida real los negocios vienen, provienen, las utilidades vienen de clientes finales que están comprando un producto o un servicio. Eso es un niche mercantile, miren este otro video. Esta es la vitamina C que tiene ácido hialurónico y vitamina C 100% pura. Va a ser un relleno inmediato. Una vez que lo aplicas aumenta el volumen mejorando primero que todo las líneas de expresión, segundo, trabajando como un antioxidante. Miren el tratamiento de hialurónico. Una y dos. Y miren lo que hace nuestra vitamina C. ¡Guau! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! ¡Me la llevo ya mismo! Ahora quiero que vean lo siguiente. Así queda mi piel, queda protegida, controla todos los antioxidantes, pero yo vuelvo y salgo y vuelvo y la unto de isodina. Y miren lo que pasa cuando vuelvo y la unto de isodina. Fantástica. de hecho con esto esos son algunos en el tema de control de peso. Miren el testimonio como una persona baja de 86 kilogramos de grasa corporal a pesar 70 kilogramos de grasa corporal pasar de 100 centímetros de cintura a 83. Estos son clientes reales con resultados reales que están dispuestos a pagar muy buenas cantidades de dinero por resolver un problema. ¿Qué problema resuelve este tema? El tema del cabello. ¿Cuántas mujeres ustedes afuera conocen que invierten mucho dinero en productos capilares y al final no les funciona? ¿Cómo una persona puede cuidar este cabello? Es que me hice una queratina, es que me hice un tinturado. O sea, amigos, pues yo soy hombre. Uno como hombre dice aquí me están escuchando hombres, uno como hombre se echa jabón rey en la cabeza y le da lo mismo. Pero para una mujer no. Para una mujer es supremamente importante el tema capilar. ¿Ustedes creen que allá afuera hay mujeres que están dispuestas a comprar productos de buena calidad que les ayuden a reparar el cabello? Es que la pregunta ofende. O sea, es abismal el mercado que existe de eso. Porque usted puede seguir páginas en Instagram que tienen más de 200 mil seguidores solamente en capilar. Esa es la vitamina. Y esto, que son productos para las líneas finas de expresión ¿cuánto haría una mujer por quitarse una pata gallina? Por quitarse la ruguita. Porque la piel se vea más terza y más joven y más brillante. Lo que sea, amigos, estamos hablando que son mercados de tendencia mundial. El tema de control de peso. ¿Cuántas mujeres hombres conocen ustedes que les gustaría bajar la barriguita incluso hasta este man de salir un cuadro? Miren la diferencia con el mismo. Estos son clientes que están dispuestos a comprar un producto y son los productos y las marcas que ustedes van a distribuir. Por ejemplo, hablando de ecología, un producto súper sencillo. Por ejemplo, un producto para carros. El antes y el después es lo que más venden. La comparación. Porque lo que más... Hay algo que la mente humana no puede contradecir ni puede juzgar ni puede refutar. Porque la gente, yo no sé si se han dado cuenta, pero la gente es muy buena refutando cosas. Ah, eso no sirve. Ah, eso tal cosa. Ah, eso tan malo. Pero cuando usted le muestra un antes y después dígame usted cómo refuta el resultado, no hay nada más contundente para la mente de un ser humano que un resultado. Ya, eso le tapa la boca a cualquiera. A cualquiera. Y eso es lo que nosotros vendemos. El resultado final de cada uno de los productos. Aquí les mostré cuatro productos. Amigos, son más de 250 productos que ustedes tienen en su tienda online de amo y digital. Que estamos hablando de productos top de tendencia mundial. Le voy a decir algo de nuestros productos. Aquí tengo un producto que es un tratamiento capilar. ¿Sabe cuál es la diferencia de nuestros productos a cualquiera parte de este resultado que es innegable? Es que cada producto nuestro que tú vas a manejar en tu tienda tiene garantía 90 días por parte del fabricante o la devolución del dinero. O sea, si tú le entregas este producto a un cliente y no le gusta o le sirve, él lo puede devolver y la fábrica le devuelve el dinero. Y eso es una locura. ¿Por qué? Porque ¿qué otra marca conoces tú que haga eso? Escríbeme. ¿Qué marca conoces tú en Colombia que haga eso? ¿Qué garantía 90 días? Amigos, yo no la conozco. En este público, en este target, en este nicho de mercado no conozco ninguna marca que se atreva a garantía. ¿Y por qué da una garantía? Porque no es carreta. Porque realmente los productos son buenos. Y cuando tú vendes algo que es bueno adivina qué pasa. Es más, yo tengo la pregunta a ti. Si tú compras algo y te gusta y es bueno ¿tú qué haces? Pues vuelve y si lo compras pues a mí me pasa eso. Si yo compro algo y me gusta y es bueno ¿qué hago yo? Y se me acaba. Pues vuelvo y lo compro. Es así de sencillo. Y lo segundo ¿qué hago? Recomendarlo. Y eso es importante. Claro, porque estás construyendo una empresa en base a clientes fidelizados que están dispuestos a que cuando se les acaba el producto vuelven y lo compran. ¿Por qué? Porque la marca es buena. Y eso es importante. Claro, si vamos a construir una empresa sí. Ahora, el negocio como les decía no solamente se va a vender el producto sino en crear una comunidad. Si yo le cuento a 10 personas y esas 10 personas le cuentan a 10 y cada uno vende 500 mil pesos en estos productos mi comunidad estaría generando 50 millones en ventas y de eso a ti te quedarían 7 millones 700 mil al mes entonces eso sería bueno buenísimo la locura total porque es que vende que una programa es de 500 mil pesos estos productos es supremamente sencillo y más con estos resultados y estas evidencias que tenemos entonces eso hace que tú construyas una verdadera empresa de distribución y la puedas escalar ¿Qué ventajas potenciales tiene nuestro negocio? Tener una inmúltiples tiendas son 1,450 productos conexión directa con el fabricante garantía 90 días en cada uno de los productos y en la licencia envío gratis a clientes tú puedes despachar estos productos gratis a cualquier parte de Colombia sin salir de tu casa o sea tú le podrías vender a gente de otras ciudades a la tuya desde tu casa que eso es algo potentísimo potencial de ingresos ilimitados no hay un límite en lo que te puedas ganar crear un activo financiero flexibilidad horaria nomadismo digital flexibilidad geográfica o sea lo puedes hacer en tu tiempo libre una página web propia una página web espectacular que ya te la voy a mostrar educación mentorial 100% para mí una de las cosas más importantes valores y principios empresariales y esos valores y principios es lo que mantienen este negocio en el tiempo miren les muestro un poquitico acá la página web voy a entrar acá y les voy a mostrar el e-commerce porque pues obviamente es importante que conozcan el e-commerce el marketplace cuando ustedes compran la licencia van a tener un marketplace donde van a tener las líneas de nutrición belleza prueba personal y hogar donde aquí están todas las líneas de productos los productos de control de peso esto es una biotina vitamina C y la cisteína con colágeno hidrolisado que es una locura un productazo que se ve demasiado complejo proteínas barras de proteínas con mantequilla de maní ajo para la presión arterial una línea de productos donde están lavandería superficie lavaplatos productos de ingenio cal tratamientos capilares absolutamente todos y cada uno de los productos que ustedes van a manejar en su e-commerce en su tienda online básicamente ahí les di pues como una repasadita de la tienda donde ustedes van a tener esa tienda propia entonces acá les sigo mostrando básicamente todo lo que hay entonces ¿cómo arranco el negocio? a leer muy fácil lo primero comprar una licencia cuesta 260 mil 300 pesos es muy poco dinero lo segundo que sugerimos es una sugerencia como les digo no hay mínimos ni máximos pero sugerimos que tienen una pequeña semilla de capital ya que les va a permitir generar mayores ganancias y beneficios que si no lo hicieran ¿cierto? pueden comprar un millón 90 mil en mercancía o dos millones 300 mil pesos en stock un inventario lo tercero es que se van a conectar a un programa de capacitación como yo les dije que les iba a dar un regalo ahorita me van a escribir al whatsapp y me van a decir Alejo regálame el libro les voy a regalar un libro en pdf se lo voy a mandar al whatsapp que se llama el negocio del siglo XXI para que usted se lo lea y empiece a transformar su mentalidad porque si usted no cambia su mentalidad o sea con la mentalidad de empleado no hay forma de crear ni este negocio ni de montar un puesto de bombones en la esquina de la casa no le funciona porque uno necesita crear mentalidad empresarial y uno tiene todo menos mentalidad empresarial uno tiene mentalidad para ser empleado para perseguir el dinero pero uno no tiene mentalidad para hacer que el dinero sea un trabajo para uno eso es muy importante entenderlo y por eso este programa de capacitación de información es la locura total amigos aparte que ustedes van a montar un negocio se van a conectar al mejor sistema de entrenamiento y formación empresarial del mundo para desarrollar habilidades blandas y construir una gran empresa de institución entonces básicamente si resumiéramos todo entre la licencia y la semilla de capital estaríamos hablando de un millón trescientos cincuenta mil trescientos pesos donde les incluía todo esto van a incluir una licencia para operar el negocio con productos por valor de doscientos mil pesos una caja de stock de cuarenta y cinco setenta productos por valor de dos millones cinco mil una página web propia una tienda digital cursos completos envío gratis a clientes siempre tres bonos de ciento sesenta y seis mil pesos este mes entrar un grupo privado de whatsapp material digital el ticket para la convención el veintisiete de marzo en medellín donde van a tener acceso a un supervento y eso lo va a mostrar mentoría al cien por ciento plataforma van a tener 500 cursos y todo eso cuenta con garantía de noventa días yo sé que puede que tú no tengas el dinero cuando yo empecé no lo tenía pero entendí algo el que busca encuentra y al que toca le abre el tema no es si tienes o no el dinero la mayoría no lo tiene yo te voy a decir algo la mayoría no tiene ese dinero pero si entiende la oportunidad lo puede conseguir porque todo eso tiene garantía de noventa días y el riesgo del negocio es totalmente cero ¿cómo es posible que la gente esté dispuesta a comprar un celular de dos, tres millones de pesos? andeudarse para sacar un televisor andeudarse para sacar un equipo de sonido andeudarse para sacar una moto que le cuesta dos, cuatro, cinco millones de pesos y piensen y de una inmediatamente se meten en la deuda y piensen que para arrancar un negocio con un millón trescientos cincuenta mil que les pueda dar libertad financiera viajar por el mundo y el estilo de día que ninguna otra cosa le daría piensen no, está muy bueno pero eso es mucha plata amigos mucha plata comparado con qué un negocio tradicional si tú vas a montar un local tú con un millón trescientos mil pesos ni siquiera lograrías comprar la caja registradora de un local ni siquiera te alcanzaría ni siquiera te alcanzaría para pagar el primer mes de arriendo de un local no alcanzaría entonces es entender que es muy poco dinero en comparación de lo que yo puedo lograr construir con este negocio y además de que esto tiene cero riesgo porque me están dando mercancía de inventar vas a tener acceso cuando compra la licencia cuando paga los doscientos sesenta mil pesos o sea, comprar la licencia los doscientos sesenta mil únicamente vas a tener acceso a este super evento que va a ser en Medellín donde vamos a tener personas que vienen de diferentes ciudades y países y se llama Gana el primer partido va a ser una convención regional fuera de serie para todas las personas que están fuera de Medellín yo los quiero invitar a todos a que se peguen la rodadita a Medellín y vengan al evento de emprendimiento más brutal de la historia porque vamos a tener un evento fuera de serie es un evento que va desde las dos de la tarde hasta las once de la mañana hasta las once de la noche perdón donde van a tener acceso cuando usted compra la licencia está teniendo acceso a ese evento amigos ese evento podría costar más de cien dólares más de cuatrocientos mil pesos podría costar solamente ese evento pero cuando usted compra la licencia ahí en la compra de la licencia ya está incluido el valor en promoción por los accesos que nosotros tenemos donde vamos a tener oradores internacionales de otros países hablándonos de marketing ventas estrategias social sharing liderazgo emprendimiento o sea es la locura solamente hay ochocientos cupos presenciales y mil cupos en línea amigos solamente ochocientos cupos presenciales y mil en línea yo tenía un amigo que quiso ir a un evento de estos hace un tiempo y la verdad cuando fue a comprar la boleta me dijo Alejo fui a comprar la boleta ya no había ya se habían vendido todas las boletas así que yo quiero invitarlos a que hagan la mejor inversión y estén en este magno evento en este magno evento Alejo yo puedo asistir al evento sin entrar al negocio si lo puedes hacer la boleta para este evento tiene un costo de ciento sesenta mil pesos que no es nada pero como te digo por comprar la licencia tienes acceso a ese evento miren este videito amigos vamos a vivir un evento fuera de serie así que yo quiero invitarlos a todos no importa en el lugar que estés 20 para Medellín 27 de marzo y vive el evento de emprendimiento más brutal de la historia así que los invito a todos quiero realmente que se comprometan en este evento yo pienso que la mayor inversión que una persona podría hacer no es en en un negocio la mayor inversión que una persona podría hacer sería en sí mismo y en su mente porque si tú inviertes en tu mente tu mente se va a encargar de llenar todos los filhos la gente afuera no es exitosa no porque no hayan oportunidades o falta de recursos es porque la mentalidad que tiene los mantiene ahí y por eso necesitas invertir en tu mente porque tu mente es en nuestros filhos dice Rich Deos que lo único que se interpone entre una persona y lo que quiere en la vida es la voluntad de probar y la fe de creer que es posible entonces quiero mostrar este videito para que terminemos y si tienes dudas o preguntas obviamente me las escribas mira este videito de 40 segundos y quiero que entiendas algo que si yo hice este negocio tú también lo puedes hacer entonces quiero que veas aquí un pequeñito una pequeña muestra de lo que tú puedes lograr si aprendes a hacer esto de manera profesional listo pero cuáles ¡Gracias! 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 Bueno amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!